sabían ustedes que mayo significa la gente de la ribera lloreme significa el pueblo que respeta la tradición en sus ritos cantos y danzas el papel de la naturaleza como ente proveedor de su mundo se expresa en el carácter que desempeñan las antes como el venado y el pascola en un mundo donde se canta a las flores a las aves y a los venados el venado es una animal simbólico asociado al origen de la vida con el ritmo de tambores empezaremos la fiesta arriba mis tradiciones mi gente anda muy contenta los centros ceremoniales en cada pueblo están muy bonitos arreglados listos para festejar los coyotes, los venados, los judíos con sabor, patachines y pascolas con gusto hasta bailar con ritmo, jume, tamporan, pascota, tena, tena pepain, tradiciones, pinto, un gente, alea, caweye parin, pasco, jume, simen, pueblo, pohane y yo lisintemón, ya la beja, listo, puh, pasco jume, goy, ento, maso, ento, puro, esa, cual, nupa patachine, ento, pascola, beja, listo, ibareca bonita semana santa, bonita sus tradiciones pero que bonito baila toda la gente esto sonen la gente esta en la ramada de las vidas con las bailas me partieron va a acabar, con ti se va a acabar ven a ser hermano, mi hermano de la fiesta a disfrutar que se reúnan los pueblos, vamos toros a bailar y con gente de la jalea, listo, me chif, aleca ewe, ewe misaila, masaila, yo cuyan, igual, por ti y llevo en la mayo, tu cabemó ven a ti un mes cuyan, yo le tatuela, mas tu cabemó ven a ti, un mes teo, ay, yo le tatuela, mas yo un mes cuyan, yo le tatuela, mas un mes cuyan, yo le tatuela, mas tu cabemó ven a ti, un mes cuyan, yo le tatuela, mas tu cabemó ven a ti, un mes cuyan, yo le tatuela, mas tu cabemó ven a ti, un mes cuyan, yo le tatuela, mas tu cabemó ven a ti, un mes cuyan, yo le tatuela, mas tu cabemó ven a ti, un mes cuyan, yo le tatuela, mas tu cabemó ven a ti, un mes cuyan, yo le tatuela, mas Seguimos, seguimos Mis gentes ya se alegraron, se alistaron pa' bailar Con el ritmo del tambor en los ayales, ya alistaron los aguares Las fiestas llegaron ya, los centros ceremoniales, tradiciones culturales Los pueblos se alistaron pa' que lleguen los judíos, los pascola, los venados Y gente de todos lados, tambores se oyen sonar Ayales se oyen sonar, los dones se oyen sonar Noite, yeye, mazo, noite, yeye Oye, se lima, se lima, se lima, se lima, se lima, se lima Ay, se lima, se lima, se lima, se lima, se lima Ay, se lima, se lima, se lima, se lima